Con las elecciones europeas, a poco más de dos semanas de distancia, comienza el baile de sillas de altos cargos de la Unión Europea de cara a la próxima legislatura. Entre los puestos más golosos y que deberán ser renovados tras las elecciones del próximo 26 de mayo se encuentran los de los presidentes de la Comisión Europea, el Consejo, el Banco Central Europeo y el Alto Representante para la Política Exterior. Esta renovación institucional entró de lleno en la agenda comunitaria en la cumbre informal que reunió a los líderes europeos en la localidad rumana de Sibiu coincidiendo con la celebración del Día de Europa. El proceso de nominaciones fue uno de los temas abordados directamente por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo esperar que se lleve a cabo con rapidez y efectividad. Su intención es que el futuro liderazgo europeo quede definido en junio cuando los jefes de Estado o de gobierno se reúnan en una cumbre ordinaria. La batalla de nombres tendrá particular importancia para el sucesor de Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea, un cargo para el que la Eurocámara prefiere el sistema del candidato principal para el que la mayoría de las familias políticas se han nominado ya a sus cabezas de lista. La decisión última, no obstante, recaen los jefes de Estado y Gobierno en el Consejo, quienes ya han advertido de que no aceptarán automatismos en esta elección.